Música Bienvenidos amigos a una nueva edición de Sumac Pacha. Nos encontramos en la Centenaria Universidad Agraria de la Molina, acompañados del ingeniero Cristian Barrantes, quien nos va a comentar de los grandes animalitos y muy interesantes, los cuyes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, bienvenidos. Estamos aquí en la Unidad Experimental de Animales Menores de la Facultad de Sotécnica de la Universidad. Estamos contentísimos de la visita, de poder difundir todo el tema de la crianza de cuyes, que como sabes muy bien, es una especie nativa, ha sido declarada Patrimonio Nacional del país y es parte ahora, con mucho mayor participación del tema de la gastronomía. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos de poder ser partícipes de esta difusión y de poder dar a conocer al mundo entero de las ventajas y de las características de nuestros animales. A ver, pasemos a verlos. Sí, bueno, aquí estamos viendo un poco los cuyes en la manera tradicional en la cual se crían. Ellos se crían en pozas. Normalmente ubicamos entre 8 a 10 machos, 8 a 10 hembras, perdón, por macho. Sin embargo, en la universidad, por un tema de genética, de mejoramiento genético, trabajamos 5 hembras con un macho. Se establecen aquí desde los 3 meses de edad y empiezan su reproducción. Aquí pueden ver, hay algunos animales que tienen aproximadamente una semana de edad. A los 15 días van a ser destetados. Destetados. Una pregunta, ¿cuántas razas se puede considerar que tenemos en cuyes? Sí, en realidad podemos hablar de variedades y de tipos, fundamentalmente. Nosotros tenemos una clasificación que se maneja ya desde hace mucho tiempo. Estos cuyes que están viendo aquí, por la forma del pelaje, los llamamos tipo 1, que son animales que tienen el pelaje corto y lacio. Son los más comunes y los que utilizamos normalmente para la producción de carne. Luego, si podemos avanzar un poquito más, aquí tenemos los cuyes de tipo 2. Estos son animales que tienen el pelo corto, pero que tienen rosetas en el cuerpo, parece que estuvieran despeinados, por así decirlo. Entonces, estos los clasificamos dentro del tipo 2. También se utilizan para carne. Aquí tenemos unos cuyes que son bastante especiales, en realidad. Nosotros nos referimos a ellos como cuyes de tipo 3 o de pelo largo, que son animales que se utilizan fundamentalmente como animales de compañía o como mascotas, pero evidentemente en otros países. Nosotros tenemos la cultura del consumo de la carne de cuy, y entonces todavía no se ha desarrollado este espacio de la crianza de animales para mascotas, pero nosotros ya los venimos trabajando porque consideramos que en algún momento también esta área debería de abrirse. ¿Cuál es el tiempo de promedio de vida de un cuy? Un cuy puede vivir varios años, en realidad, en estado silvestre, pero en una granja normalmente vive hasta dos años de edad. ¿Hasta dos años? Sí, hasta los dos años. Normalmente el animal empieza su etapa reproductiva a los tres meses, y se mantiene hasta el año y medio, dos años reproduciéndose, porque ya después un poco la fertilidad, etcétera, baja, ¿no? Entonces ya ahí viene el recambio y estos animales ya se descartan, ¿no? Ahora, en el extranjero son conocidos como el chanchito de Guinea, ¿no? De Guinea, así es. Y es curioso, en Guinea nunca ha existido un animalito de estos. Exactamente, ¿no? Este animal es oribundo de los Andes, ¿no? Compartimos los cuyes Bolivia, Ecuador, Perú y una parte de Colombia incluso, pero es verdad, pues, ¿no? Siempre se le ha llamado el chanchito de Guinea, ¿no? En cambio entre nosotros, bueno, es cuy, cavia, ¿no? En otros países cuye, ¿no? ¿Y cuánto es una camada normal de cuyes? Normalmente el cuye en promedio debe parir tres crías, ¿no? Algunas veces, pues, puede parir uno, incluso pueden parir cinco o seis crías. El tema fundamental aquí es que la hembra tiene solo dos mamas. Entonces, cuando tiene muchas crías, a veces es difícil que pueda mantener todas, ¿no? Entonces allí hay un, digamos, un límite natural que establece normalmente entre tres a cuatro crías son las que van a ser siempre viables. Correcto. Ahora, la cría puede ser recitada a partir de los 15 días. Así es. Lo que pasa es que los cuyes, de repente podemos ver más adelante, creo, hay un... Miren, estos han nacido recién. Voy a coger uno para que lo puedan ver. Entonces, este cuya ha nacido recién el día de hoy, pero ustedes ven que es un animal que ya está con pelo, ¿no? Ya tiene, ya está con los ojos abiertos y está muy, muy atento, ¿no? O sea, es un animal que probablemente el día de mañana ya empieza a comer, alimentarse. Ah, o sea, aparte de la leche ya se alimenta de... Sí, ya empieza a probar alimento, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón no requieren tanto cuidado como, por ejemplo, comparativamente con los conejos, ¿no? Un conejo nace sin pelo, nace con los ojos cerrados, necesita un nido, ¿no? En cambio aquí nacen directamente y por esa razón rápidamente, en dos semanas, el animal ya está listo para ser destetado, ¿no? No requiere, no necesita tanto de la leche materna después. Y la hembra puede ser pisada inmediatamente después de parir. Sí, sí, exactamente. El tema aquí es que el cuy tiene una gestación bastante larga comparado con el conejo, con otras especies menores. Tiene una gestación de dos meses, de dos meses y una semana, ¿no? Dos meses y una semana. Y una semana, o sea, exactamente 67 días de gestación. Entonces, pero tiene un celo que se conoce con el nombre del celo posparto. O sea, apenas pare, unas horas después de parir, entra en celo de nuevo. Y entonces, por eso es que tenemos al macho en forma permanente, porque vuelve a cubrirla, ¿no? Y de esa manera nosotros logramos un mayor número de crías al año, ¿no? A ese sistema nosotros le llamamos sistema de empadre continuo. No hemos visto un último tipo, que es este tipo cuatro, que es el cuy de pelo erizado. Es hermoso. Sí, 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 son bastante particulares, ¿no? Son animales. Y las crías nacen con el pelo un poco ondulado, ¿no? Y después se transforman en estos animales así, con el pelo erizado. Entonces, son cuatro tipos de cuyes. Hemos visto el cuy de pelo corto, el cuy de pelo, le llamamos arrocetado, el cuy de pelo largo y este que es el cuy de pelo erizado. ¿Y se están utilizando para curtiembre? Hemos hecho pruebas, ¿ah? Hemos hecho pruebas para hacer algunos productos a base del cuero del cuy, pero siempre son reducidas porque el cuy se sigue vendiendo con piel, ¿no? Porque a la persona le gusta que el cuy venga con piel porque entre la piel y el músculo hay una cantidad de grasa que le da un poco el sabor a la carne, ¿no? Entonces, por esa razón es bastante reducido ese tema, ¿no? La gente cree que el cuy que tiene seis dedos o siete dedos es el mejor cuy y dicen, el cuy de siete dedos, ese es mejor, ¿no? Y normalmente lo separan y lo llevan para crianza porque dicen que es un cuy de mejor calidad, ¿es cierto esto? No, en realidad no hay una relación directa entre el número de dedos y la calidad del cuy. Lo que sucede es que cuando se empieza a criar al cuy en granjas y empieza a hacerse selección, evidentemente se empieza a emparentar un poco a los animales y entonces empiezan a surgir cuyes con mayor número de dedos. Y entonces las personas que compraban los cuyes grandes identificaban que esos cuyes grandes tenían más números de dedos, ¿no? Pero en realidad no existe esa relación. Si yo junto a animales que no son buenos genéticamente y los emparento entre sí, también me van a salir animales con bastante número de dedos y no necesariamente van a ser buenos. ¿En la dieta de ellos es necesario agregarles agua o es suficiente con hierbas? Ya, si nosotros tenemos la disponibilidad de pasto verde permanentemente, entonces el cuy no necesita el suministro de agua, ¿no? Y nosotros a veces evitamos el suministro de agua porque en el agua, por el tipo de crianza que tenemos, el agua se contamina fácilmente por el estiércol, etc. Y eso genera problemas sanitarios, ¿no? Entonces lo que hacemos es suministrar siempre forraje verde. Ahora, este sistema de crianza es el sistema de pozas, ¿correcto? Pero también hay otro sistema de crianza que es hacia arriba. En jaulas. En jaulas. Normalmente lo que nosotros recomendamos es que cuando se use jaulas, se utilice jaulas solo en un piso. Porque cuando ya empezamos a trabajar en dos, tres pisos, la concentración del ambiente empieza a generar también problemas respiratorios en los animales. Ustedes saben que cuando el animal defeca y orina, se produce una gran cantidad de amoníaco. Y eso, mientras más densidad de animales haya, más se va a concentrar en el ambiente, ¿no? Ahí lo que estás viendo es una, es la coronta. La coronta de choclo. La coronta de choclo que nosotros la utilizamos de cama para evitar que haya excesiva humedad en el piso, ¿no? De esa manera los aislamos un poco de su humedad. Entonces cada cierto tiempo vamos cambiando estas camas. Ahora, estos animalitos son tan, tan fieles y tan productivos que su estiércol también sirve para producir energía. Sí, energía. Sí, sí, sí. Si nosotros trabajamos, sobre todo esta cama que ya tiene la fibra, ¿no? Porque en otras especies se necesita añadir al estiércol, se necesita agregar fibra para poder hacer todo el tema de los biodigestores. En cambio aquí ya tiene un componente de fibra que lo da la coronta y entonces todas estas camas pueden utilizarse en biodigestores para producir gas, ¿no? Pero en realidad el cuye en realidad es un animal, algunos dicen que porque tiene pocas crías no es tan productivo, pero en realidad es un animal bastante productivo porque tiene una rusticidad, o sea, una capacidad de adaptación muy grande, lo que nos permite producir a los animales en diferentes ambientes, etc. Aunque, por ejemplo, sí tiene dificultades serias si lo criamos en zonas con mucha temperatura, ¿no? Hay que recordar siempre que el cuy es un animal andino, ¿no? Entonces está muy adaptado a temas de frío, ¿no? De ambientes secos y el tema de la alta temperatura sí le genera problemas de fertilidad. Entonces, un cuy ya está listo para ser beneficiado a los dos meses y medio, a tres. Así es, entre dos meses y medio a tres. Entonces, ya está listo para ser beneficiado, obviamente, el macho, ¿no? La hembra puede estar para producir, ya está expedita para empezar a producir. A producir también, sí. ¿A partir de esa edad? A partir de los tres meses, sí. O sea, los tres meses, digamos, el punto de quiebre, ¿no? Ahí yo decido cuáles se quedan como reproductores y cuáles se van para comercialización. Ya, y la hembra puede producir hasta los dos años. Exactamente. O sea, todos los reproductores, hembras y machos que he seleccionado, los mantengo entre año y medio y dos años reproduciéndose. Y llevando un registro de padres y madres, ¿se puede evitar que se crucen entre primos para que las personas no se creen? Claro, entonces, por ejemplo, una forma muy simple, ¿no? Si yo tengo una crianza de esta manera, entonces los animales de esta línea, de esta línea de pozas, digamos, serán pues una especie de familia, por así decirlo, estos de aquí. Y entonces, después de un tiempo, si yo veo que la fertilidad baja, empiezo a cruzar entre ellos, ¿no? Y como tengo varias líneas, entonces tengo varias opciones de ir... Para ir mezclándolos. Para ir mezclándolos, exactamente. Entonces, de esa manera tengo para varios años de trabajo, sin preocuparme de que se crucen familiares, digamos, en forma simple. ¿En qué te basas para poder elegir un macho bueno, o sea, un buen macho de uno regular? Claro, en el caso de selección de machos es la velocidad del crecimiento. O sea, yo tomo el peso al destete del animal y después tomo su peso a los 90 días. Y entonces, dependiendo de qué tan rápido ha ganado peso o cuál es la diferencia de ese incremento de peso, yo puedo catalogar a mis cuyes entre cuáles son mejores y cuáles no lo son tanto, ¿no? Y en el caso de hembras, normalmente seleccionamos por el peso total de la camada al destete, ¿no? Ese es un valor que usamos. ¿Por qué? Porque a veces la hembra pare uno y eso no nos conviene tanto. A veces me conviene más que para tres, pero que los pare un poquito más chiquitos. Me interesa más que para tres, a que para uno. Y por otro lado, el punto importante es que también podría parir seis, pero si pare seis y me desteta solo dos, porque no ha logrado alimentarlos porque eran muy pequeños, entonces tampoco me conviene. Entonces, el valor que digamos más ideal es el de peso de camada al destete. Ahora, ¿cómo los alimentas? Nosotros usamos, aquí hay un comedero, nosotros utilizamos un alimento balanceado. Este alimento balanceado, bueno, tenemos la ventaja, nosotros tenemos una planta de alimentos balanceados. Entonces, nosotros producimos este alimento. ¿Ustedes producen el alimento? Claro, nosotros producimos el alimento. Tenemos varios tipos de alimento. Algunos alimentos incluso, aquí se ha hecho bastante investigación en el tema de alimentar cuyes sin pasto. Porque ustedes saben, en la costa no es tan fácil poder tener pasto. Y entonces, lo que se ha hecho es un trabajo de eliminar el pasto y se ha generado este tipo de alimento. Es un alimento que llamamos nosotros integral. Y de esa manera, el animal podría no utilizar pasto en su alimentación. Lo que se hace es utilizar este alimento balanceado y agua. La diferencia de este alimento balanceado respecto a los otros es que tiene vitamina C, que es la vitamina que le da el pasto. Entonces, si yo le pongo vitamina C y aparte le doy agua al animal, entonces podría evitar el uso de pasto. Había el tema antes de que se les daba la coronta de choclo o la hoja del camote, que era para que dieran bastante leche. Pero eso era cuando la regalaban. Después, te decían, sácalo tú y por último te decían, sácalo tú y te lo vendo. Exactamente. Entonces, ya llegó a ser un problema. Pero esto es algo que sí me parece más que interesante. ¿Dónde se puede adquirir este alimento? ¿Es comercial? Sí, es comercial. La marca es La Molina. Es alimento balanceado de La Molina. Y se vende en varias distribuidoras. Bueno, también evidentemente aquí en la universidad. O sea, ¿se puede conseguir en distribuidoras a nivel nacional? A nivel nacional, sí. Ya, de alimento balanceado con vitamina C. Alimento balanceado y le llamamos integral La Molina. La Molina, sí. A lo cual solamente debía que agregarle agua. Agua, exactamente. ¿Y no le cambia el sabor a la carne? No, no, no. O sea, ¿eso es un mito? No, no, no. Ya nosotros hemos hecho varias pruebas. Incluso de rendimiento al beneficio, etc. Y muestran claramente que el Cuy no muestra ningún efecto secundario sobre este tipo de alimentación. Entonces, una vez que ya tú estableciste que uno de tus machos es el óptimo, ya le pones tus 10 hembras para ya empezar a producir. Así es. A sacar producción. Así es. Entonces, yo le pongo las 10 hembras y de ahí tengo que esperar un poco el tiempo de gestación. Y ahí conforme van pariendo las hembras, nuevamente controlo en qué momento han sido los partos para después de 15 días poder retirar a las crías. Al retirar a las crías a los 15 días ya tengo que separarlos entre hembras y machos. Eso es bien importante porque los animales a partir de los 35 días ya entran a su pubertad. Y entonces, si yo no controlo, no los separo por sexos, voy a tener en padres con animales muy jóvenes, que es lo que sucede en estas crianzas en la cocina. Y entonces el animal no termina de crecer y ya está pariendo. Y entonces empezamos a tener problemas serios. De que los animales desnutridos, etc. Otro de los temas también que había con respecto a los cuyes es que hubo hasta no hace mucho un problema para consumir cuy. O bien era una fiesta costumbrista o bien uno tenía que ir a la sierra a consumir cuy. Recién ahora que ha venido el boom de la gastronomía y que se ha descubierto que este animal es delicioso y ya dejó de ser ya un plato exótico para hacer un plato más. Ya se puede conseguir en supermercados, se puede conseguir en diferentes partes, en el mercado mismo se puede ir y comprar un cuyo. O sea, ya es un negocio. Así es. Por lo tanto, la crianza de cuyes se puede realizar de esta forma, puede ser también en la azotea de una casa cuando es grande, si la persona se dedica, se jubiló y se dedica a esto como negocio. ¿Pueden venir a comprar acá los cuyes? Claro que sí. O sea, la universidad mantiene animales de una alta calidad genética. Lo que ustedes están viendo aquí, digamos, es una de nuestras unidades. Nosotros tenemos una granja de cuyes en Cineguilla que tiene 4.000 reproductores. Y ahí trabajamos. Eso es interesante visitar, ¿no? Sí, están invitados en cualquier otro momento que quieran. Ahí tenemos un trabajo muy grande, o sea, tenemos 15.000 animales aproximadamente. Y entonces tenemos una base que nos permite seleccionar adecuadamente los animales y poder ofrecer animales de calidad. Y es un punto importante. A veces vienen aquí muchos productores, personas que quieren criar. Y nosotros la recomendación que siempre les hacemos es que la inversión inicial pueda ser un poco alta, pero sea de calidad, ¿no? Porque comprar cuyes que por bajo precio puedo comprar más es un problema realmente. Al final lo que obtienen ellos es la pérdida de su inversión porque hay personas que pueden vender animales muy grandes, pero que son animales viejos, ¿no? Y en los cuyes la edad es muy difícil de identificar, ¿no? Entonces a mí me pueden traer un animal muy grande, muy bonito, y de repente es un animal que ya tiene dos años y que ya terminó su proceso reproductivo. Ahora, ¿aquí dictan cursos libres para la gente que quiera dedicarse a la crianza de cuyes? Sí, nosotros normalmente cada mes o cada dos meses dictamos un curso de crianza abierto al público justamente para indicar estas cosas, ¿no? O sea, los puntos críticos de una crianza. La adquisición de buenos animales, ¿no? El suministro de forraje o alimento de calidad y el manejo sanitario, ¿no? El control de las enfermedades. Entonces, hace un momento les comentaba, ¿no? Si uno no controla el ingreso de ratas o de roedores, se genera un problema después de pulgas, etc. Yo veo esto y me imagino, para un muchacho joven que quiere empezar su negocio y tenga espacio en la azotea de su casa, o para una persona jubilada que quiera entretenerse, o sea, es una buena oportunidad de negocio. Y ahora venderlos ya no es ningún problema, o sea, puede ser vendido en un restaurante directamente, puede ser accesorio de un restaurante y tienen el soporte de la millonaria. O sea... Sí, no, en ese sentido, lo que sí es importante es que si bien hay un mercado bastante amplio, lo que nosotros siempre recomendamos antes de que uno empiece a criar es que identifique quién va a ser su comprador, porque así como hay un mercado amplio, también hay bastante intermediación. Y entonces, cuando un criador empieza a producir con desconocimiento del mercado, después llega un momento en que no tiene muy claro a quién vender. Y hay muchas opciones, ¿no? Yo recuerdo haber visitado a una persona en el Callao que tenía su crianza en una azotea y que cada mes hacía una acullada en su localidad, le vendía a los vecinos, ¿no? Y ya con eso le daba un valor agregado adicional incluso, ¿no? Y entonces de esa manera se generaba ingresos, ¿no? Entonces hay muchas formas de poder comercializar. El tema es centrarse muy bien a entender dónde voy a vender y cómo voy a vender antes de empezar la crianza. Este animal definitivamente es uno de los productos más maravillosos que tiene el Perú y nuestros vecinos andinos. Y es uno de los animales más fieles que hay porque es súper rendidor, es muy fácil de criar y es muy fiel para producir. Bueno, amigos, creo que esto ha sido todo por hoy y espero poder tener otra oportunidad de visitar al ingeniero. Claro que sí, cuando quieran. Y si podemos ir a Cieneguilla, nos vamos todos. Y ojalá nos pase la voz para la próxima Cuidada Bailable. Sí, perfecto. Cuidate. Esto ha sido todo por hoy, amigos, y los esperamos en nuestro próximo programa de Sumas Pacha, Sembrando Cultura. Y recuerden, costa, sierra y selva, un solo Perú. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!